¿Qué le pusiste? Nada, compañero, no se huele chile serrano ¿Y esos huesitos? Ah, esto es porque no se haga aprieto Se le pone el hueso al aguacate Le pone el hueso al aguacate aquí porque no se haga aprieto ¿Es algo que pocos sabemos de eso? Sí, sí, pues son cosas de los antepasados Con esto aguanta más Aguanta más Ay, papá Saludos, bendiciones, parejo a todo el mundo